Por todas partes busque Si tuviera que escoger una canción de las 10 que grabamos, creo que me meto en problemas, pero definitivamente la canción tema vuelve otra vez, despertó algo en mi corazón y estábamos platicando con mi esposa que fue una coescritora, prácticamente muy escritora de todas las canciones del disco. ¿Cómo poder nosotros hablar de la venida de Cristo sin sonar, con ese miedo de que van a sonar terremotos y guerras y todo el mundo lo enfoca por ese lado? ¿Qué tal si pudiéramos hablar de la perspectiva de una novia desesperada, enamorada por ver a su amado? Por eso la canción, la estrofa comienza diciendo por todas partes busque y nos vamos al libro de Cantares donde se busca al amado. Y entonces estamos gritando, ¿sabes qué? desesperadamente, no queremos milagros, no queremos que pase algo espectacular, solo queremos estar contigo Jesús. Entonces la verdad que la oración de vuelve otra vez es la carta de una novia diciendo vuelve otra vez, te anhelo a ver, mi esperanza está en que pronto te veré. Entonces para mí una de mis favoritas será vuelve otra vez. Vuelve otra vez, te quiero ver.